Hola mis queridos ninjas clase S del Youtube hoy continuaremos nuestra historia, no soy dueño de Naruto créditos a sus respectivos creadores. Sin más que decir. Empecemos. Mientras que con Minato, rayos dijo, me alejo de Kusina, tengo que volver rápido antes de que esto se salga de control, pero viendo a sus hijos, sonrió, tranquilos niños traeré a su madre lo prometo, y se teletransportó a su mansión, en donde dejó a sus hijos, diciendo volveré, no tardaré nada, así desapareciendo en un destello amarillo. Mientras, que con Kusina y el enmascarado, Kusina grunía del dolor, para que quieres que el Kyuubi salga, él solo te destruirá lo decía jadeando la pelirroja, quizás, respondió el enmascarado, aunque él es un amigo, y mi arma personal, y que me ayudara a aplastar la aldea dijo riendo, ja dijo la pelirroja nadie puede controlar, al Kyuubi, cuando de repente Kusina abrió sus ojos, que demonios, tú, 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 tú tienes un, un, Sharingan. Pues claro, no solo en esta aldea existe el Sharingan, lo decía divertido, quien demonios eres dijo Kusina, mmmmm, no te lo diré, para luego decir empecemos, Sharingan, dijo el hombre de la máscara, y Kusina se paralizó, mientras que en su espacio mental, un gran zorro encadenado en todo su cuerpo, fulminaba con la mirada al enmascarado quien eres, maldito, dijo el gran Kyuubi no Kitsune, me duele que no me reconozcas, Kyuubi, dijo el enmascarado, ya que ambos peleamos con el Shodayokage, te acuerdas, dijo el enmascarado, me estás diciendo que eres Madara, dijo el Kyuubi, pues si dijo riendo el enmascarado, mmmmm, dijo el Kyuubi, ja, conozco muy bien a Madara, incluso podría reconocer ese asqueroso chakra, pero este insecto, ni siquiera rosa el poder de ese imbécil, espera, mmmmm, empezó a pensar, y luego dijo el Kyuubi, si planeo muy bien mis cartas, podré salir de esta prisión, matando a este idiota, y a cualquier otro gusano que se mete en mi camino, si, puedo escapar de aquí, este no es más que un novato, ni siquiera sabe usar su doujutsu, se decía internamente, pan comido, una vez que active su ojo absorberé todas sus técnicas, y las evoluciones de su Sharingan, tal como hice con el imbécil de Madara riendo internamente, que pasa Kyuubi, decía el enmascarado, tanto miedo me tienes decía, pensando que el gran Kyuubi no Kitsune estaba paralizado, bueno soy un grande, incluso soy conocido por todos los bijus, y también soy conocido entre los humanos, pero bueno, porque no recordamos los viejos tiempos Kyuubi, se reía el proclamado Madara, mientras que el Kyuubi vamos imbécil, activa tu Sharingan, solo podrás controlarme por un corto tiempo, porque mandaré mi chakra hacia ti para cortar el vínculo de tu manipulación, para cuando termine te aplastaré como la cucaracha que eres decía el Kyuubi internamente, bueno mandaré, mi chakra decía el Kyuubi cuando sintió una perturbación, mmmmm, jajajaja, se reía internamente, sin duda hoy es el día en que me iré de aquí, no puedo creerlo, este cuerpo está siendo manipulado también, amo este día, mmmmm, 10 de octubre, amo esta fecha, decía muy contento el Kyuubi, bueno, concéntrate se decía el Kyuubi internamente, esto es tan fácil que me da miedo, jejeje, una vez que comience, mi chakra despertará a este humano, y dejando de manipularme, si mis cálculos son exactos serán unos 6 o 7 minutos, no me gusta que me controlen, pero la libertad bien lo vale, estás muerto dijo el Kyuubi internamente, vamos Kyuubi, obedéceme, Kotoa Matsukami, el Kyuubi sonrió diciendo, por fin me voy de aquí, con los chakras de dos Uchijas y de dos Uzumakis, nadie podrá manipularme nunca más, incluso tengo el Kekegenka y Mokuton, acabaré, con todos los idiotas que se crucen en mi camino, mientras rugía, el enmascarado sintió una perturbación en su cuerpo, que rayos fue eso dijo el enmascarado, pero luego vio al Kyuubi, y sonrió, fue un éxito decía el enmascarado, mientras que afuera del espacio mental, Kusina gritaba mientras una capa de chakra roja, que era muy visible con forma de un zorro crecía más y más, cuando en un estallido de poder, el Kyuubi no Kitsune rugió, y desatando todo su poder, dejando a Kusina en un estado muy pero muy débil, mnnn, dijo el enmascarado, no puedo sacarme de la mente lo que sucedió cuando active, el Sharingan, dijo el proclamado Madara, mnnn, que será se decía, bueno ha de ser un efecto de este cuerpo, ja, de su línea de sangre, jejeje, Uchijas, teniendo tanto poder y son unos locos hambrientos de poder, pierden a alguien y ya estás en su lista de venganza, ja 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 ja, bueno concéntrate, vamos a destruir esta patética aldea, sería fácil solo llevarme al Kyuubi, pero, no, Madara quiere su venganza, como dije, Uchijas, decía mientras negaba con la cabeza, que, que harás con el Kyuubi, dijo Kusina, Uch, estás viva, se sorprendió el enmascarado, bueno los muertos no hablan así que te lo diré, con una voz muy profunda, iré a la aldea, dijo y lo destruiré pero empezaré contigo, Kyuubi, mátala, dijo el enmascarado, el Kyuubi con una de sus garras se abalanzó hacia Kusina, que solo cerró sus ojos, para cuando los abrió estaba en los brazos de su esposo Minato, vaya dijo el enmascarado, tardaste un poco, Minato solo giró su cabeza y fulminó con la mirada al sujeto de la máscara, y se fue en un destello amarillo, eso es todo, esa mirada no me matara, dijo el proclamado Madara, bien, bien pues bien suspiro, creí que pelearía conmigo Kyuubi andando, hacia la aldea, te divertirás como nunca, ja 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 ja, reía el enmascarado, mientras que con la pareja en mi casa, llegaron a su mansión, donde están dijo Kusina, tranquila cariño están dormidos, te llevaré hacia donde los deje, Kusina vio a sus retonios, y luego empezó a llorar de felicidad, y a la vez de tristeza, ganó a sus hijos, pero perdió a una persona que vio como una abuela, y Minato lo sabia, y agarrando su capa de ocaje, y mirando a su familia dijo me voy dijo Minato, ten cuidado Minato, ese sujeto, tiene un sharingan, dijo la pelirroja, Minato abrió los ojos en shock, entiendo dijo muy serio, volveré, y así desapareciendo en un destello, mientras, que en Konoha, 11, 30 pm, los civiles y shinobis caminaban y bebían como cualquier otro día, pero en un callejón en un vórtice giratorio aparecía, un encapuchado con una máscara riendo maniáticamente, ja 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 ja, empecemos, cochillos en ojutsu, jutsu de invocación, cuando en una gran explosión de viento y humo, que arrasó con varios civiles y varias viviendas, mientras solo se escuchaba, un gruñido de una gran bestia, tanto civiles como shinobis, gritaron, es, 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 el Kyu, 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 y corriendo quien sabe donde, mientras el encapuchado, decía vamos Kyuubi, masacra esta aldea, rugiendo, el Kyuubi no Kitsune y al balancear uno de sus brazos en la aldea de Noa, mandó a volar, cazas, y también civiles, y destruyendo todo a su paso, shinobis confundidos empezaron a evacuar a todos los aldeanos, que solo gritaban asustados, mientras que, en la oficina de locaje, el sandaime volteó hacia la aldea en llamas, diciendo, que está pasando, cuando en un shunshin, un ambu con máscara de dragón, dijo, es el Kyuubi apareció de la nada y está arrasando con la aldea y nuestros shinobis, que haremos, sandaime sama, el Kyuubi, dijo impactado el sandaime, sacándose su túnica de okage, y vistiendo un uniforme de combate negro con un casco samurai que tenía incrustado la diadema de Konoha, para luego decir, reúne a todos los shinobi que sean capas de luchar, hi, dijo, el ambu, sandaime sama que hará usted, preguntó el ambu, no es obvio, respondió, el sandaime, sacaré al Kyuubi afuera de la aldea, para no tener muchas bajas, muévete dragón, reúne a los shinobis, el ambu diciendo, hi, desapareció en un shunshin, el sandaime, mirando al cielo dijo, mi waku te ha sido verdad, tal vez en esta batalla con el zorro, me reúna contigo, lo dijo tristemente, pero luego con una cara de una persona que vio mil batallas, dijo, pero no dejaré que este monstruo destruya la aldea que nos vio crecer, pero al dar unos pasos escucho, que alguien dijo, irusen, para luego voltear a ver, y dijo que pasa Danzo, que no ves que el Kyuubi está destruyendo la aldea, lo se respondió el hombre llamado Danzo, era un viejo de la misma edad del sandaime, con vendas en la parte del brazo derecho, y también tapando su ojo derecho, dijo, no pidas ayuda a los huchijas, estoy seguro que aprovecharán para controlar al zorro y hacerse con la aldea, no digas estupideces, dijo el sandaime, su fuerza nos será muy útil para repelear al zorro si no vas a ayudar, vete con todos los civiles que están siendo evacuados, y no me hagas perder el tiempo, para luego dar media vuelta y caminar, pero de nuevo Danzo habló diciendo, irusen como crees que escapo el zorro, y aunque tú no quieras admitirlo, sabes que tú piensas lo mismo que yo, nadie sabía lo del parto de Kusina, a excepción de nosotros, los grandes clanes y entre ellos el uchiha, y sabemos que las relaciones entre ese clan y la aldea está muy tensa, porque, Fugaku, no fue elegido como el cuarto kage, porque tú le diste el sombrero a Minato, el genio Namikaze, y que, quieres que haga dijo el sandaime, dales la orden de que evacuen a todos los civiles, mientras mis ambos de raíz, te ayudaran a pelear con el zorro, dijo Danzo, está bien te lo dejo a ti, yo me adelantaré, y sacaré al kyubi afuera de la aldea, dijo el sandaime, desapareciendo en un shunshin, mientras que Danzo, rió malvadamente diciendo, espero que encuentres tu fin viejo amigo, tú y Minato son unos estorbos y una vez que mueran yo seré o kage, ambos dijo el viejo, para luego aparecer varios ambos con túnicas negras esperando, la orden de su amo, evacuen a todos los civiles, que puedan pero no se arriesguen a pelear con el zorro, dejen que los ninjas de ese viejo tonto mueran, entendido, hi, dijeron, todos los ambos de raíz, desapareciendo en varios shunshin, jejejejeje, ahora a encargarme de los uchijas y seré o kage, sonreía el viejo, mientras, que con el sandaime en el techo de un edificio, estaba viendo de como el gran zorro destruía la aldea de Konoha, cuando de repente, varios ninjas aparecieron esperando la orden del sandaime, cuando en voz alta el sandaime o kage dijo, no les mentiré puede de que hoy perdamos nuestras vidas, pero una vez más quiero que me presten sus fuerzas, para que la próxima generación pueda ver la luz de un nuevo amanecer, demostremos de que está hecho la voluntad de fuego, todos los shinobis, rugieron diciendo, haaidi, cientos de shinobi, se dirigían hacia el gran zorro, kunai, katanas, shuriken, etiquetas explosivas fueron lanzados, hacia el zorro demonio, que ni siquiera lo perturbaba porque tras agitar una de sus colas mandaba a volar, a cada ninja que se acercaba diezmando a cada escuadrón de los shinobis mientras, que con el sandaime, kochiose no jutsu, jutsu de invocación, dijo poniendo la palma de sus manos en el suelo, y en una cortina de humo, apareció un mono con kimono de cabello largo y muy serio, que decía, irusen, cual es la situación, enma, dijo irusen el sandaime o kage, es el kiubi, ayúdame a mandarlo afuera de la aldea, el kiubi dijo la invocación conocido como enma, así que el sello se rompió dijo enma, bien andando, engeno jutsu, jutsu de transformación dijo la invocación convirtiéndolo en una vara negra, puede que mueras hoy, lo sabes verdad, porque enfrentarse al kiubi no kitsune es una sentencia de muerte, lo se dijo, el sandaime, pero, por lo menos trataré de salvar a los aldeanos shinobis que quedan, jajajaja, no has cambiado viejo amigo, reía el mono, si morimos, moriremos peleando, dijeron en sincronía, mientras que en el monumento de los ocajes, en un destello amarillo apareció minato, viendo el caos que estaba, haciendo el zorro, y debajo de él, en un callejón el hombre enmascarado dijo, por fin te dignas a llegar, kiubi dijo el enmascarado, todos los shinobi, se detuvieron incluso el sandaime paro de correr y es que el zorro paro de destruir la aldea, y girando de forma lenta y enfocándose en la montaña de los ocajes rugió, mandando a volar a todos los ninjas de konoya, con un viento demoníaco nunca antes visto, y matando otra parte de los civiles y shinobi de la aldea, mientras que con minato así que me encontraste, kiubi lo dijo en una forma muy seria, vamos kiubi dijo el enmascarado, mata al yondaime ocaje, demuestra todo tu poder a estos pobres mortales, jajajaja, acaba con esta patética aldea también, el kiubi rugió nuevamente, pero esta vez, en su boca se reunía energía de dos colores en forma de burbujas, de color rojo, y azul, hasta formar una energía de color negro, que se lo comió, una vez hecho eso en una forma de rugido, lo mandó hacia el yondaime, con una velocidad monstruosa haciendo honor a su nombre como el zorro demonio, diciendo, bijudama, la técnica del zorro al ser lanzado de su boca a raso con otra parte de konoya, y dirigiéndose hacia minato, muere yondaime, jajajaja, dijo el enmascarado mientras reía maniáticamente, jajajaja, pero, con minato, al ver la energía que el zorro expulso de su boca sacó un kunai de tres punta, y haciendo varias posiciones de mano levantó su cabeza viendo la energía monstruosa, y tan solo a un metro de distancia, dijo, iraisi no jutsu nivel 2, nota, no se como decirlo, pero de esta manera, sonaba call. Bueno sigamos. Todos vieron que la masa de energía, estaba siendo tragado por la técnica del yondaime. Nani, ¿qué demonios es eso? decía el enmascarado, eso es impresionante pero verlo uno mismo es aún mejor, así que este es el jutsu del dios trueno volador. Impresionante, por lo que me dijo Madara este jutsu tiene, tres niveles, este debe de ser el nivel 2, yondaime, no por algo llegaste a kage, jajajaja, pero intervienes en mis planes. El enmascarado desapareció en un vórtice giratorio, con objetivo hacia el monumento kage, bueno, youtube me dijo hasta aquí no más, pero subiré más, así que si viniste para unas historias, para pasar el rato, llegaste al lugar indicado, bueno hasta el próximo vídeo.